En 1952 se cumplían 50 años del establecimiento de la República de Cuba. 50 años en los que no se había logrado la libertad y la independencia de Cuba. Gobiernos entreguistas, golpes militares, represión, injusticia social, de formación económica, intervencionismo yanqui y dominio de la economía por parte del capital extranjero, así como corrupción política y administrativa, eran entre otros los males que caracterizaban a la sociedad cubana próxima a cumplir su cincuentenario. Sin embargo, el pueblo, y en particular su juventud, creían que unas elecciones que dieran triunfador al partido del pueblo cubano, ortodoxo, con Eduardo Chivás al frente, podía cambiar el cuadro desolador de los cubanos y establecer un gobierno más justo. Pero, como una pesadilla, el 10 de marzo de 1952, un golpe militar rompe la institucionalidad de la República y con ello se agrava la situación económica, política y social del país. El golpe del 10 de marzo elevó a su grado más alto la frustración y el descontento popular. El golpe del 10 de marzo elevó a una nueva generación a asumir la responsabilidad de la lucha. Impregnados del pensamiento de Chivás y con las doctrinas e ideas de José Martí, el pueblo, con la juventud a la vanguardia, rechazó y enfrentó la asonada militar. La tiranía, apoyada por poderosos intereses internos y externos, y con las fuerzas armadas, se obstinaba en permanecer en el gobierno, mientras los hombres que llevaban en su corazón y en su mente el ideario revolucionario, estaban decididos a luchar, pese a no disponer en esos momentos de dinero, armas o un renombre. Así, liderados por Fidel, comienzan los primeros esfuerzos organizativos para crear e instruir los primeros grupos de combate. Jóvenes humildes, honestos, de pensamiento martiano, comienzan a prepararse para el cumplimiento del deber. El 26 de julio de 1953, los jóvenes de la generación del centenario, hicieron suyos el manifiesto del Moncada, leído por Raúl Gómez García, que una de sus partes expresaba. ¡Ya estamos en combate! ¡Adelante! De nuestra lucha heroica depende la Cuba verdadera, la furia loca de Gómez y Agramonte, la lucha pura de Mella y Guiteras. ¡Adelante, cubanos! ¡Adelante! Por nuestro honor de hombres, ya estamos en combate. Pongamos en ridículo la actitud egoísta del tirano. ¡Luchemos hoy o nunca por una Cuba sin esclavos! ¡Sintamos en lo hondo la sed enfurecida de la patria! ¡Pongamos en la cima del turquino la estrella solitaria! A Santiago de Cuba fueron los jóvenes revolucionarios a entregar su sangre para no dejar morir al apóstol. En la segunda fortaleza militar de Cuba, el cuartel Moncada, en el Palacio de Justicia y en el Hospital Civil en Santiago de Cuba, así como en el cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, fueron escritas páginas de heroísmo y de ejemplo para las futuras generaciones. Ese día quedó trazado con la sangre de lo mejor de la juventud cubana, el camino de la lucha y la victoria, para colocar en la cima del turquino la estrella solitaria. El ataque a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes no sólo estaba encaminado al derrocamiento de la tiranía. Ya estamos en combate por defender la idea de todos los que han muerto para arrojar a los malos del histórico templo por el heroico gesto de Maceo por la dulce memoria de Martí en nuestra sangre hierve el hado azaroso de las generaciones que todo lo brindaron en nuestros brazos se alzan los sueños clamorosos que vibran en el alma superior del cubano. Ya estamos en combate La generación del centenario fue al Moncada en cumplimiento del deber de iniciar una verdadera revolución de justicia social y lograr la plena independencia y la soberanía de la patria. Esta acción proporcionó al país una nueva dirección política y revolucionaria mostró un programa, una táctica y una estrategia en la cual las masas desempeñarían un papel fundamental. Los caídos y asesinados en estas acciones constituyeron banderas e indicaron el camino que 25 meses después proporcionó el triunfo de la revolución cubana.